hoy en nuestro programa conoceremos cómo ha evolucionado el mundo de las ventas héctor navarrete nos explica sobre las técnicas de cierre y javier chan gerente de weedil nos cuenta cómo llevó a cabo una aplicación móvil dedicada a ayudar a las empresas si quieres conocer más sobre el mundo del emprendimiento quédate aquí en visión emprende hola bienvenidos a un programa más para emprendedores y empresarios esto es visión emprende y el tema de hoy es un poco álgido un poco así como que medio místico porque muchos emprendedores huyen vamos a hablar de la sangre de todo negocio esto es ventas bienvenidos así es gracias por acompañarnos en un programa más de visión emprende es un placer para nosotros compartir este tipo de temas que son tan enriquecedores para nuestros emprendedores y sobre todo para aquellos que un poquito descuidan esa parte comercial y se centran más en su emprendimiento en la parte administrativa en la parte técnica del emprendimiento pero descuidan la parte más importante del negocio que son las ventas y debemos entender debemos tener muy 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 claro que si no se factura no hay ingresos y si no hay ingresos vamos a quebrar es algo que debemos tenerlo por seguro y muy claro vamos a hablar en este programa sobre ventas bienvenidos que muchísimas veces fiorela el emprendedor dice bueno y me gusta la parte de la creatividad yo hago diseño yo hago tantas cosas pero la parte comercial que es fundamental en un negocio la que paga las cuentas es descuidado y para introducirnos en este mundo en este universo de las ventas que vamos a hablar tipos de venta formas de negociar el cierre de venta efectivo neuro ventas preguntémonos qué es las ventas exactamente es importantísimo ya como tú dices partir desde un concepto y debemos tener claro que una venta no se da cuando no hay ese intercambio de bien de servicio cuando no hay esa transferencia de dominio y sobre todo tiene que haber pago correcto pago cobre en mano la mayoría de personas cree que vender es simplemente que se vaya el producto del local pero la última parte una de esas partes fundamental es el cobro que es indispensable dice jürgen clarich en su libro véndele a la mente y no a la gente que las personas los consumidores amamos fiorela amamos consumir un producto comprarlo pero odian que nos venda es que las ventas pasaron de ser una simple práctica técnica tradicional a convertirse en una ciencia a qué me refiero que hay hipótesis hay pruebas hay errores hay formas de descubrir reinventar es tan importante esta área que vender pasó de un concepto simplemente tradicional y monetizado a un concepto de ayudar así que algo importante ya que hay que mencionar hay que reconocer es que cuando recién nosotros nos ponemos un negocio tenemos que analizar si estamos en la capacidad monetaria en la capacidad financiera para poder otorgar créditos porque nunca faltan nuestras amistades familiares vecinos amigos que quieren dame crédito o después de pago y eso realmente termina matando nuestro negocio entonces esas cosas eliminen las traten de analizar si están en la capacidad financiera en ese momento para entregar créditos y tomen todas las debidas precauciones y es que tal fiorela si ahora vamos a ver a un especialista en este tema con muchísimos años él es héctor navarrete y una entrevista bastante interesante presten atención a un experto en este tema veamos la siguiente nota mi nombre es héctor navarrete lizalde yo soy el director ejecutivo de asesores empresariales ecuatorianos yo he capacitado más de 44 mil alumnos 44 mil 500 alumnos una plataforma plataforma muy grande de empresas durante todos estos 38 años la idea del entrenamiento que yo doy es un entrenamiento técnico psicológico y de ahí que yo enseño especialmente las técnicas de cierre hay que enseñarles psicología donde hay que enseñarles organización de ventas donde hay que enseñar el conocimiento del cliente desarrollar su personalidad y motivarlo si yo le vendo un curso le voy a decir este es el curso que usted necesita este cierre el de cierre de ventas es el curso que usted debe tomar que usted tiene que inscribirse le afirmo le aseguro le ratificó ya de que ese es el producto que él necesita si él conoce los 10 pasos del proceso ventas y se lo sabe de memoria inclusive y las técnicas de cierre de ventas créanme lo que no hay cliente que le va a decir no quiero la técnica presuntiva dice que toda negociación que yo planteo aún a un cliente debe de transmitirse el mensaje de tal manera que él el cliente lo entienda como que es un hecho ineludible la negociación se cerró porque se cerró usted no puede ser emprendedor porque mete la plata poniendo un buen local mete la plata comprando bastante mercadería mete la plata inclusive difundiendo su mercadería y si no sabe venderlo y si no consigue vendedores que le vendan usted tira todo eso a la pérdida un emprendedor tiene que aprender a vender tiene que ser vendedor primero no decaigan el primer año es terrible el segundo año ya va mejorando el tercer año a cosechar sí pero entrenense no hagan las cosas a pulso no hagan las cosas a pelo no entrenen se inviertan su tiempo inviertan algo de dinero para entrenarse en ventas y van a ver los resultados el doctor héctor navarrete ya un experto en el tema de las ventas él ha fusionado la escuela de ventas colombiana con la escuela de ventas chilena y nos trae la escuela de ventas ecuatorianas con bastantes técnicas efectivas para el cierre de ventas y algo que pude conversar con él que tuve la oportunidad de preguntarle tras cámaras es que existen cierto tipo de estrategias destinadas para cada tipo de venta ya exactamente y este tipo de venta tenemos que aprender a identificar cuáles son en cuál está encasillado nuestro giro de negocio por ejemplo tenemos ventas que son directas aquellas que vamos de puerta a puerta donde hay una relación muy cercana de visita al cliente entre vendedor comprador hay ese contacto físico tenemos otras ventas también son las ventas indirectas en donde hay un intermediario un tercer elemento que puede ser a través del teléfono puede ser el telemarketing email marketing también tenemos otro tipo de venta que ya hemos hablado en muchísimos programas anteriores ventas electrónicas donde tenemos b2c business to business business to consumer consumer to consumer que son estos tipos de ventas que se dan de acuerdo al giro de negocio y para terminar las ventas que son intermediadas donde existe una persona que gane una comisión que hay un corredor de por medio entonces debemos importantísimo que debemos identificar en cuál estamos ubicados para poder destinar nuestra estrategia para nuestro negocio así es decirle la importante conocer lo siguiente todo emprendedor que inicia su negocio es necesario que identifique si su negocio o es un negocio lineal o es un negocio exponencial y cuál es la diferencia entre un negocio lineal y exponencial es que son ventas las que definen si tu negocio puede crecer de una manera grande en el menor tiempo posible dedícate a poner vendedores a gestionar la parte de venta y a darle la fuerza necesaria así es con esto nos vamos una pausa pero no se despeguen porque vamos a seguir conversando sobre ventas ya regresamos dicen que el buen vendedor es aquella persona que hace su trabajo como un profesional esto es una profesión que tiene pasos técnica y una ciencia de por medio firela ahora le traemos cuatro consejos para armar una buena negociación y que sea efectivo y exitoso consejo número uno pues presenta tu propuesta por escrito es importante que des una buena cara de lo que vendas y sobre todo que puedas ser una persona cabal en lo que presentes una carta que diga el por qué el cómo lo hacen los productos o servicios que ofrecen y sobre todo su valor diferenciador técnica número dos utiliza el buen humor recuerda que las negociaciones se realizan entre personas entonces nunca va a estar de más ese buen humor ese chiste que puedes hacer para crear un ambiente cómodo un ambiente seguro con tu cliente recuerda que las personas se deciden por hacer negociaciones con las personas que más seguro se sienten con las personas que más feliz me hacen sentir con las personas que me dan más seguridad como técnica número tres tenemos usa el lenguaje adecuado es importante entender a qué público estás dirigiendo tu presentación o tu venta y saber hablar de la mejor manera recuerda lo siguiente si te perciben claro si te perciben conciso es más fácil que accedan o entiendan tu producto o servicio nadie compra algo que no entiende así es y de ahí se deriva la técnica número 4 este consejo te dice mira a los ojos cuando estés vendiendo cuando tú quieres vender algo el mirar a los ojos a la otra persona estás transmitiendo seguridad y sobre todo confianza en tu producto estás transmitiendo que tú dominas que sabes que conoces enteramente cuáles son los beneficios las cualidades de tu producto y sobre todo le dices a la otra persona que eres transparente entonces esto es importantísimo al momento de hacer una venta me encanta esta técnica y vamos a ver una entrevista la cual es aplicado todo lo que hemos hablado con una emprendedora llamada Ale Aguilar veamos de quién se trata todo empezó un día decidí ir a arreglar unos zapatos porque los necesitaba para un evento entonces fue un zapatero y le dije por favor ayúdenme arreglando estos zapatos este señor me dijo no no arreglo zapatos yo hago solo zapatos nuevos entonces esa idea revoloteó en mi mente una amiga me dijo mira están dando unos cursos de diseño y en este curso conocí gente que ya se desarrollaba en el ámbito de la zapatería eso fue lo que me incentivó dije si otra gente pudo y ya lleva mucho tiempo un día decidí dije me salgo del trabajo dejo todo y voy a empezar desde cero la idea es fabricar un lindo producto un producto que le agrade a la gente pero también ponerlo a la venta y que ese producto llegue al consumidor final pero que nos identifica o que nos hace diferente del resto estoy convencida de que son nuestros diseños el amor que le ponemos a cada par de zapatos para que llegue a su destino final que sea una clienta feliz uno de los mayores riesgos es la administración porque tener a cargo un personal tener a cargo presupuestos es muy difícil tienes que aprender primero el oficio para que tú puedas decir este producto está bien hecho y va a tener acogida en mí en mis clientes queremos tener una tienda más más grande donde pueda la gente ir o diferentes puntos de venta aquí en guayaquil expandirnos poniendo nuestros productos en diferentes tiendas nuestra red de distribución es a través de nuestras tiendas en guayaquil en machala en quito como distribuidores autorizados otra fuente también es a través de las redes sociales que se maneja mucho tienes que seguir innovando tienes que seguir mostrando siempre nuevos diseños nuevas tendencias y estar siempre a la par de la moda tú creas algo y la gente te replica lo que haces no respetan tú tus diseños no respetan el trabajo que detrás de tu marca pero si tú dices no yo lo voy a continuar haciendo voy a seguir innovando y tiene que ser para ti un una regla de vida todos los días innovar en lo que tú haces al aguilar gracias por compartir tu experiencia con nosotros nos dejas una gran enseñanza para todas las mujeres y todas las personas sobre tu carácter y sobre esa decisión firme por emprender y por hacer lo que tú realmente sueñas y nosotras creemos que así tienen que hacerse las cosas al aguilar es una jovencita que decidió dejar su zona de confort ya decidió dejar su trabajo en donde ganaba un buen sueldo por decidirse hacer lo que a ella le gustaba correcto vender fiore dentro de este aspecto o este mundo de las ventas engloba tantas cosas sin embargo en muchas ocasiones el vendedor como tal termina haciendo las cosas un poco difícil porque él mismo se pone el pie para hacerlo no te cuento un poco el vendedor normal común y corriente no se prepara no se organiza con una agenda sus prospectos no los tiene organizados el mal vendedor al último momento del mes quiere cubrir el cupo de venta y todo esto termina sumando y sumando es por eso que es necesario que se entienda que esta persona que quiere ejercer el labor de venta necesario que se preocupe es tan importante esta área como la parte administrativa contable financiera quiero contarles algo y es que existe un problema actualmente para las personas que están en este mundo de las ventas que tú mencionabas ya los vendedores hablando específicamente estos que no saben cómo prospectar que no saben dónde buscar clientes tengo para ustedes un emprendedor que ha creado una aplicación para referir personas que tú conoces amigos que están necesitando x servicio o x producto y aquí es la oportunidad para que tú les refieres para personas que realmente necesitan un servicio con personas que proveen este servicio entonces es una conexión increíble que él ha hecho a través de esta plataforma se llama we deal conozcamos la experiencia de javier tian con su creación we deal es una aplicación móvil que sirve como herramienta para ayudar a las empresas a que vendan más y al mismo tiempo ayudar a los usuarios que se la descarga que generen ingresos adicionales en el momento en que descarga la aplicación descubre todas las empresas que están registradas en we deal las empresas lo que hacen es detallarte cuál es el producto o servicio que ofrecen cuál es el mercado o el perfil del cliente que están buscando y cuál es el porcentaje de comisión que pagan por venta cerrada todos esos clientes referidos o potenciales clientes nos llegan a nosotros como aplicación en ese momento nosotros los filtramos depuramos confirmamos que el cliente referido haya sido sea real que de verdad exista y que esté realmente interesado en lo que el usuario dijo una vez que está depurado nosotros se lo entregamos a la empresa en este caso le damos 10 20 30 los clientes que hayan sido referidos para que esta empresa realice la gestión comercial cuando la empresa realiza la gestión comercial y concreta una venta en ese momento la empresa nos paga nosotros una comisión como aplicación y nosotros esa comisión la dividimos con el usuario la finalidad de la aplicación es que el usuario que ingresa a la aplicación lo que lo que entra a buscar son oportunidades de negocios que él pueda generar con sus contactos yo te hago el lobby te hago la entrada y esa persona ya va a estar esperando tu llamada porque ya está confirmado que está interesado en tu producto o servicio a la empresa como tal te ayudo a generar clientes a un costo sumamente sumamente cómodo no me paga si no se concreta la venta hay ciertos procesos que se pueden digitalizar pero ese contacto directo vendedor cliente no se puede perder nunca ya definitivamente todas las empresas en el área comercial tienen que subirse al bus de la tecnología porque si no están destinadas a desaparecer agradecemos a javier por ser fuente e inspiración para muchos emprendedores que firme a mí me encantan estos negocios disruptivos innovadores te comento que es impresionante la economía colaborativa no como poder unir a la persona a quien provee el servicio y la persona quien necesita el servicio y por hacer esa esa labor o esa gestión ganar una comisión realmente felicidades no se esperen que en el siguiente bloque tenemos algo una sorpresa muy especial preparada para ustedes así que ya venimos el departamento de ventas un departamento tan importante y a la vez tan olvidado este departamento para los empresarios debemos hacer una reflexión y darnos cuenta que este departamento es aquel que nos da la fuerza nos da el impulso para abrir una nueva sucursal aquel que nos hace salir adelante con nuestros negocios muchas veces escuchamos que los vendedores aquellas personas que trabajan como comisionistas trabajan en este departamento comercial se sienten un poco relegados un poco discriminados y dicen tú le preguntas dónde trabajas y en qué departamento trabajas en ventas es el típico discurso que ellos dicen no se siente como que no se sienten felices no se sienten satisfechos con este trabajo entonces importantísimo darnos cuenta de esta situación que sucede en nuestro país a nivel global porque si tú haces una pregunta de esto tanto en la sierra como en la costa te das cuenta de que hay esta cultura un poco de que no se da la importancia de vida al departamento comercial así es pero qué tal si ahora vamos entrando un poquito en la parte neurológica en la neurociencia y neuromarketing traemos ahora cuatro tips súper importantes para entender cómo vender sin vender o sea cómo llegar a las personas de una manera efectiva y clara consejo número uno es identifica el código simbólico de tu producto aprendamos algo todas las personas que estamos consumiendo queremos identificarnos con una marca creemos que esa marca en un represente queremos sentir esa marca propia nuestra tú como empresario tienes que saber identificar tu producto cómo meterle esa parte sentimental ese valor simbólico por la cual la gente paga y paga bien algo importante es que aprendamos a tener un discurso único que salgamos de ese discurso común de ese discurso tan tan escuchado entre todos los vendedores no tengamos algo propio algo diferente algo que llegue a las personas no sé si has notado ya que los chinos la forma de ellos de vender lo hacen de una manera muy muy informal muy fresca muy juvenil no se complican tanto para vender entonces pensemos qué manera única le vamos a dar cuál va a ser este speech propio de mi venta de mi empresa de mi negociación así es y cuando tú combinas esa parte simbólica y luego combinas esa parte única en la forma de vender tú conectas y esto es importante conectar pero cuando conectas con las emociones de las personas recordemos que el cerebro las personas compran el 80% por emociones subconsciente y es solamente el 20% por ración razonamiento es importante entender y comprender que debes conectar emocionalmente tu producto con el cliente estamos hablando de tips neuro para poder vender a la mente al cerebro directamente y uno de estos como número cuatro que es también bastante importante es que aprendamos a hacer visualizar a nuestro cliente cuando estemos vendiendo tratemos de tener un gráfico una infografía algo que a ellos lo haga volar su mente y transportarse hacia lo que le estamos diciendo y bueno pues si no tienes no se trata de que tú tienes un producto físico o algo en mano entonces tenga un buen discurso tengo un discurso que a ellos los haga transportarse e imaginarse qué es lo que tú le estás vendiendo correcto ahora vamos a una entrevista de un empresario así esos pesos pesados que ha puesto así toda su experiencia y su conocimiento en este departamento y ha hecho crecer su empresa veamos de quién se trata doña petrona se inicia hace 46 años con mi padre él comenzó siendo un vendedor de fideos de una fábrica que existía localmente siempre ha habido una política seria de precios y más que todo de descuentos y de margen entonces el cliente ha venido acostumbrándose a través del tiempo con un mismo precio otra ventaja que ha sido importantísima para nosotros ha sido el tema de la calidad consideramos que primero es el proceso de fabricación por la cual la atraviesa nuestra pasta segundo es el tema de una presentación que no la tiene nadie más de nada vale que un producto sea barato si no tiene calidad si tiene una pésima presentación si no tiene argumentos de valor debe ser una propuesta global una propuesta que vaya en relación a la realidad que el cliente está teniendo no sólo con nuestra marca sino con el mercado como tal una de las de las estrategias que debe tener un gerente de no desesperar y salir a la calle porque muchas veces uno toma decisiones atrás del escritorio y uno presiona a la fuerza de venta y presiona a los distribuidores pero no salen a la calle a ver cuál es la realidad qué es lo que está sucediendo si es un tema de reposición si es un tema que el resto de las otras marcas están dando promociones agresivas si es que es un tema de un estancamiento en general tuvimos los primeros fabricantes de pastas en contar con un sistema automatizado y hemos llegado hasta el punto de eficiencia que en la planta sólo tenemos 20 colaboradores en su momento que representó una decisión difícil porque fue muy alto el costo de inversión se ha venido pagando a través del tiempo y es lo que nos ha permitido contar con una ventaja competitiva en tema de mayor eficiencia son temas que se han ido innovando poco a poco y que considero que eso es lo que ha permitido que haya esa lealtad ya por cuatro generaciones por parte del ama de casa por nuestra marca fernando jaramillo el gerente comercial de doña petrona una marca de ecuatoriana de alimentos una empresa con mano de obra de nuestro país una empresa que ha sabido crecer y gracias a su esfuerzo a su trabajo dedicado ha podido lograr que esta empresa se posicione correctamente en este mercado vamos hablando cerrando un poco el ciclo y el tema de las ventas y recordar importantísimo quien no puede vender no debería emprender esto es claro no eso es vital vital enamórate de esta área de negocio sobre todo enamórate del cliente cuando te enamoras del cliente vas a tener esos pequeños detalles esas pequeñas luces para poderle ofrecer no lo que uno quiere ofrecer pero como cuando un emprendedor se enamora de su producto sino a ofrecer lo que realmente el cliente necesita y al precio justo como que te pones en los zapatos del cliente y piensas que es eso que el cliente va a necesitar y bueno con esto quiero poner punto final a esta programación de visión emprende quiero comentarles que bueno este es el último programa del año y quiero decirles que nos esperen con muchas más ganas para el año que viene porque venimos con sorpresas venimos con mucha más información esperamos que este programa este espacio haya servido para contribuir a su formación a su crecimiento como emprendedores a aumentar esas ganas por seguir adelante a fortalecerlo sobre todo así es así que no se olviden de seguirnos también nuestras redes sociales como arroba visión emprende en facebook y en instagram y también recordar que el año que viene venimos con sorpresas y con muchísimos temas más y buenísimos e interesantes así es deseamos los mejores éxitos para ustedes que este año que viene sea de mucha prosperidad de mucho éxito de que podamos concretar esos negocios que dejamos pendientes en el dos mil diecisiete en el dos mil dieciocho sean todo un éxito feliz año nuevo hasta luego chao y 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